Olvidado en un rincón de tu memoria, amor por lástima. Yo no lo quiero, mejor quédate con él. Que te aproveche, te dejo el camino libre. A fuerza no te quiero yo, no te quiero yo. ¡Se la saben! Amor por lástima, así no lo quiero yo. Hoy queremos tocar música de la clásica, señores. Y vamos a complacerlos a todos, pero a todos los que están presentes esta noche. Empezamos a tocar la música, la música rock and roll. Muchachos, a ver si se acuerdan. Vamos a entrar a la pista, unos cuantos temas de la música solicitada. Y regresamos con la música de Corridos. Todos a la pista, ¿eh? ¡La quinceañera a la pista! ¡Chambelanes! Empezamos a trabajar música rock and roll. Pero van a bailar bien, ¿eh? Van a bailar bien, ¿eh? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!